¿Qué es lo que se ha hecho en el futuro? Hay personas muy jóvenes que intentan hacer un producto muy acabado y donde ponen mucho de su parte por ser muy profesional y estar ahí sabiendo que esto es un esfuerzo que elegimos e intentamos hacer con cariño y para compartir un poco más que no. Yo estoy como muy emocionada, he entrado, que vengo del Salón del Cómic, el tradicional, y estoy bastante entusiasmada, me parece hasta la temperatura que hay de gente. Creo que estamos todos muy contentos los autores entre nosotros los que nos encontramos aquí, creo que es algo común, era necesario creo. Para poder vivir de esto, a mí me encantaría que todos pudiésemos encontrar un poco nuestra fórmula, hacerlo a nuestra manera. En mi caso, yo lo intento porque si es cierto que, no sé si yo he elegido al cómic o un poco la profesión me ha ido eligiendo a mí porque desde siempre, desde el minuto cero, he comprendido que era muy difícil vivir de esto. Pero bueno, intentando aprovechar los apoyos que han habido en España, bueno, han habido becas, concursos importantes, ahora es cierto que casi no hay nada. Por ejemplo, en mi caso yo ahora he decidido volver a Francia porque gracias al haber publicado en Francia, pues hay unas ayudas que te da el Centro Nacional del Libro si pasas unos concursos. Y bueno, hay que aprovechar los recursos que hay. A mí desde siempre me ha interesado sobre todo el lenguaje muy personal de cada uno y valoro mucho la esencia del autor, el propio lenguaje, la propia manera de plasmar, cómo conocer su universo que te presenta, incluso con su propia forma de narrar. Entonces, yo creo que siempre hay que intentar no parecerse a nadie, simplemente trabajar con las limitaciones de cada uno porque dándole, o sea, siendo capaz de permitirse uno sus propias limitaciones, creo que al final consigues desarrollar un poco tu estilo, ¿no? Bueno, el estilo es algo que se trabaja durante toda la vida, pero no sé, por ejemplo, en el INJUVE, cuando hemos trabajado de jurado, yo siempre he intentado valorar lo que no se parecía a nadie o lo que me parecía un poco más personal, ¿no? Bueno, pero claro, luego es mi juicio, cada uno tiene su juicio, yo no sé cuál es la llave que abre la puerta, o sea, pero bueno, creo que hay que trabajar cada uno su manera. El papel, para mí siempre será papel, o sea, hay que decir, yo necesito trabajar físicamente, verlo con la distancia, ¿no?, del papel, el escaneo, la tinta, el error, y luego sí que siento que necesito el camino digital para profesionalizar el acabado, quizá. Y a nivel de lectura, para mí es muy incómodo leer en pantalla, entonces yo siempre voy a preferir un lomo, ¿no?, y el olor y tal, pero iremos, no sé, a dónde tengamos que ir, ¿no?, no sé, pero supongo que el libro siempre estará ahí, ¿no?, y el putada es que quizá no tenemos el dinero suficiente como para disponer o comprar todo lo que nos gustaría tener en nuestras tonterías, pero la lectura para mí siempre va a ser con un libro, ¿sabes?